Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a un millón de suscriptores estaré regalando un viaje a Corea del Sur. Y Jimin impacta a ARMY con tremendo baile en los MMA. Los MMA 2020 recibieron en sus escenarios importantes grupos de K-Pop y fue BTS quien se llevó la noche, en especial Jimin, ya que en las redes sociales miles de personas publicaron mensajes de su increíble participación del baile en la gala. BTS comenzó los Menor Music Awards 2020 con la canción Black Swan, en donde realizaron una increíble coreografía entre Jimin y Jungkook. Como todos unos expertos en danza, su performance tenía tintes de ballet clásico y logró conmover a más de uno. En el evento puedes ver todas las coreografías de BTS en los MMA 2020, pasando de Black Swan y On hasta Life Goes On. Y para finalizar, una increíble presentación de su éxito Dynamite. El video duró 17 minutos, pero sinceramente si eres ARMY, esta presentación es algo que tienes que ver. Los comentarios sobre Jimin no se hicieron esperar en Twitter. Esto fue lo que dijeron algunas personas. El mundo entero se ha detenido después de la actuación de Black Swan de Park Jimin. Es una gran obra de arte. Jimin es lo máximo. Después del carport de James Corden con BTS, todos pudimos darnos cuenta que Jimin posee un talento nato para bailar. Así que seguramente esta no será la única presentación que nos sorprenderá con este guapísimo y encantador coreano que hizo estallar Twitter. Y Jin de BTS comparte conmovedora historia de cómo V consiguió que Park Seo Joon y sus amigos lo animaran en su cumpleaños. El 4 de diciembre, Jin llegó a su cumpleaños número 28 según los cálculos internacionales y realizó una transmisión especial en Neighbor V para celebrar la ocasión con sus fans. Al principio de la transmisión mencionó que había recibido un mensaje de texto de V justo antes de salir en vivo y llamó a sus compañeros del grupo para una breve charla. Durante su conversación telefónica, Jin le dijo misteriosamente a V, wow, realmente eres el mejor. Luego le preguntó si podía contarle a los fans la conmovedora historia de lo que V había hecho por él. Aunque V aparentemente protestó, Jin declaró, no pero necesito contar esta historia, gracias. Después de colgar, Jin explicó, nuestro Tejion nombre de pila de V es increíblemente amable. Anoche el trabajo terminó hasta tarde, así que estaba muy cansado y necesitaba dormir. Pero por si acaso, me quedé despierto hasta la 1 de la mañana, pensando que la gente podría enviarme felicitaciones de cumpleaños a la medianoche. Así que por si acaso me quedé despierto hasta la 1 a.m. Vi a mis amigos recibir toneladas de mensajes de sus compañeros, continuó. Así que también estaba anticipando recibir muchos, pero recibí 6 mensajes. Recibí mensajes de mi madre, de mi hermano mayor, dos miembros de BTS, incluso J-Hope, un amigo de la infancia y un empleado de nuestra empresa. Esto fue todo. Esperé hasta la 1 a.m, pero no recibí muchos mensajes, lo que me puso triste. Me hizo pensar, no debo haber vivido mi vida correctamente. Pero cuando me desperté esta mañana, prosiguió Jin. Había recibido 10 mensajes, así que cambié de opinión y pensé. Después de todo, viví mi vida correctamente. Jin después reveló. Justo antes de irme a dormir a la 1 a.m, le dije a los otros miembros de BTS. Wow, esperé hasta la 1 de la mañana. Pero nadie me envió ningún mensaje. Así que Tejion contactó a sus amigos y les dijo. Hoy es el cumpleaños de Seth Jin. Así que les agradecería que pudieran grabar un mensaje de video corto, deseándole un feliz cumpleaños. Jin continuó explicando que gracias a los esfuerzos de su compañero, había recibido deseos de cumpleaños de muchos de los amigos famosos de V, incluso el actor Parcio Jun. Así que algunas de las personas con las que Tejion pasa el rato, como Parcio Jun, me enviaron mensajes de video. Dijo Jin, había muchos de ellos, alrededor de 7 u 8, y me gustaría poder nombrarlos a todos ahora. Pero había un par de personas que no reconocí. Y no quiero ser grosero, así que no puedo enumerarlos a todos. En cualquier caso, muchos de los amigos de V, incluso Parcio Jun, me enviaron mensajes de video. Para que no me sienta inseguro. Para mostrar cuántas personas estaban pensando en mí y celebrando mi cumpleaños. Continuó. Todos dijeron feliz cumpleaños a Jin, y fue muy conmovedor, y me conmovió mucho, y agradecí mucho por haberlo organizado. Incluso ahora agregó, me dijo por teléfono que había reunido más mensajes de video para mí, y me dijo, ¿Ves, Heung? Eres alguien que es amado por muchos, juntando sus manos en una adorable muestra de gratitud. Jin concluyó su historia diciendo a V, gracias. Espero que Jin haya tenido un cumpleaños muy feliz, y sepa cuánto la gente lo ama. Y pues sí, muchas de las veces, las celebridades o las vidas de las celebridades son bastante solitarias, porque pues obviamente tienen bastantes fans que los quieren, pero aún así, como que no son personas tan cercanas. Tal vez si fuera así como que un fan que es así como que amigo de ellos personalmente, y le enviara mensajes de cariño, pues sí sería como que más interesante para él. Pero pues muchos de los idols se sienten solos, y sí, tristes de vez en cuando. ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones de Jin? Por lo menos sabemos que se sentía triste porque personas cercanas no le deseaban su cumpleaños. Sobre todo, para él seguramente es más importante que sus familiares o amigos cercanos les manden eso. Pero como los chicos tienen una agenda tan apretada, seguramente no tienen tanta vida social, y por eso, y por muchos motivos más, no les mandan tantos mensajes de felicitación. Y es por esto que nadie pudo ver el evento publicitario del cumpleaños de Jin de BTS en Hongdae. El 4 de diciembre una publicación en una popular comunidad en línea llamó la atención por publicar una imagen en tiempo real de la calle principal de Hongdae, Seúl. Hongdae es un barrio de la parte occidental de Seúl, conocido por su abarrotamiento. Sin embargo, como pueden ver en esta imagen, no hay nadie en las calles debido a la estricta pauta del distanciamiento social del corona. Según las nuevas reglas, todas las instalaciones de Seúl deben cerrar a las 9 pm, y los transportes públicos que conectan con toda la ciudad se reducirán después de las 9 pm. Los internautas comenzaron a celebrar el cumpleaños de Jin en los comentarios, ya que la imagen hacía que parecía que nadie podía ver los anuncios del cumpleaños de Jin. Algunos de los comentarios fueron, no hay nadie en Hongdae, pero el señor Hoseok Jin todavía está ahí. ¡Feliz cumpleaños Jin! Finalmente la gente también está abandonando Hongdae. ¡Lol! ¡Feliz cumpleaños Jin! Estoy feliz de ver que la mayoría de la gente cumple las reglas. Esto me hace sentir triste sin razón aparente. Nunca había visto Hongdae tan desértico un viernes por la noche. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños tardío a Jin! Imagínense las personas que pagaron por esta publicidad de Jin de BTS. Prácticamente nadie pudo ver su anuncio publicitario. ¡Qué mal! Malas noticias para los fans. Pero bueno, de todas formas felicidades a nuestro World Wide Handsome. Y Jin de BTS revela lo que hizo V por él cuando se enojó en su cumpleaños. Jin recientemente llevó a cabo una transmisión en vivo en la celebración de su cumpleaños y durante el mismo que reveló un gesto reconfortante a V pues él hizo esto por él. Jin compartió que se quedó despierto hasta la una de la madrugada en su cumpleaños en caso de que recibiera algún mensaje de cumpleaños anticipado. Sin embargo Jin no recibió tantos mensajes y esto lo molestó un poco. Jin finalmente se fue a dormir y cuando se despertó vio que había recibido más de 10 mensajes de cumpleaños lo que le levantó el ánimo. Algunos de los mensajes que recibió Jin fue gracias a V. Jin comentó que antes de irse a dormir les dijo a los miembros que no recibió muchos mensajes de cumpleaños. Después de que V escuchó esto contactó a muchos de sus amigos y les dijo que era el cumpleaños de Jin y les pidió que le desearan un feliz cumpleaños. Una de las personas que V contactó fue el actor, Parcio Jun, con quien V es bastante cercano. Jin reveló que aproximadamente 7 u 8 de sus amigos de V le enviaron un mensaje de cumpleaños mientras que Jin quería agradecerles a todos individualmente. No quería mencionar todos sus nombres ya que no quería causarles ningún problema. Cuando Jin se enteró del acto de V se conmovió increíblemente. Sin embargo durante la transmisión en vivo V llamó a Jin y le dijo que había más mensajes de video y que se los enviaría después de que terminara la transmisión. Y BTS revela cómo reaccionó Suga a su nominación a los Grammy 2021. BTS consiguió su primera nominación a las Grammy ya que recientemente se anunció que su canción Dynamite está nominado a la mejor interpretación de Grupo Duo Pop. Un miembro que ha estado hablando de esto es Suga ya que expresó bastante su deseo de ganar un premio Grammy. El próximo objetivo es un Grammy, los conciertos independientes son posiblemente después de una nominación al Grammy por lo que el plan eventualmente de ganar el premio después del programa presentado es factible. Cuando BTS hizo una aparición en CBS The Late Late Show con James Corden hablaron brevemente sobre cómo Suga que no se presentó debido a su reciente operación en el hombro reaccionó a la nominación. Los miembros revelaron que Suga en realidad estaba durmiendo y no vio los anuncios de nominación en vivo. Cuando Suga se despertó y se enteró de la nominación envió un mensaje de texto a los miembros diciendo que se arrepintió de dormir. Aaron luego compartió que Suga estaba literalmente llorando cuando se enteró de la nominación.